Nos encontramos con... Justin Cierreño MX, aquí andamos en la alfombra roja, pariente. El premio de la radio, ¿cómo te sientes estar aquí en este premio? ¿Premios tan importantes? No, pues me siento muy contento y muy agradecido de todo corazón, con todo mi público, que me ha apoyado 100% y me siento muy excelente porque voy a convivir con todos los artistas. Así es, te esperabas este sueño de algún momento. Pues, de hecho ya anduve en el auditorio Telemax, en una alfombra, y otras me volvieron a invitar y por eso me siento muy emocionado porque los organizadores aquí de los premios de la radio me han invitado, me han invitado y la verdad me siento muy contento y agradecido con todos los medios, contigo también por la entrevista, muchas gracias de todo corazón. Y la verdad pues, hay mucha gente que me apoya de Guatemala, de Colombia, Honduras, de El Salvador. De hecho, apenas acabo de llegar de la gira de Estados Unidos y fue un exitazo, la verdad. La gente me ha apoyado 100% y vamos por más. ¿Qué te puedo decir? Pues muchas gracias y que disfrutes el show de esta noche. No, muchas gracias. Gracias.